Mucha Natura, buen día, buen día, buen día. Guzmán, Tania, ¿viste un buen día, Guzmán? ¡Buen día! También te empan a dotar y te acuerdas vosotros qué cultura vosotros me hiciste en el mundo. ¿Qué tal, Tania? ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¿Como el primer país cuál? Tomás, claro. ¿Qué no te pido? ¿Qué no te pido? ¿Qué no te pido? ¿Qué no te pido? Mucha Natura, en la última parte de aquí, en el aquicultor, también pasa agua con la llegada, también tiene llegada, ¿cierto? ¿Qué no te pido, no te pido? ¿Qué no te pido? ¿Qué no te pido? ¿Qué no te pido? Cuídalo en la欲ances de todo el equipo, meaşo, Podcastinta, en la página libremente, me enviamos el mensaje en 788-1841, me enviamos el mensaje, me enviamos el plan, con la prender, y mientras usamos el país que nos解clamos. ¿Nuestra va a qué cultura va a pasar en España? ¿Sí? ¿Nuestra va a qué, Guzmán? ¿Nuestra va a qué? ¡Sí! Eso. ¿Uno? Uno, dos, vamos a funcionar. Pichas, ¿no? ¿Cómo estás triste así, no? Pichas, nos acabamos en una noticia. Tu costas para estar virtuales, hay que atrover. ¿Virtuales? ¿Virtuales? ¿Cómo? ¿Cómo es posible virtuales? Sí, pasó. Pichas, ¿no? Pichas, ¿no? Tu costas para estar virtuales. ¿Cómo? Pichas, ¿no? Pichas, ¿no? ¿Pichas? ¿Verdad? No, San Nicolás no a lo que diría, sino que contigo, mi ayuda a venir con San Nicolás, si quieres, eso es verdad que te da ver todo. O sea, no hay mucho trabajo. ¡Tutlas, ¿no? ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, sí, sí. Si es porque yo quiero que sepa que me pueda ir a España, se me quedar con San Nicolás y todas ellas, porque me ayuda a esto. ¿Verdad? 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 Sí, ¿no? ¿Qué pasa? No, no. No, no. ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si? ¿No? ¿No? ¿Qué pasa si? Si es en clase. ¿Si es una clase que puedes ver en la lucha del enemigo? ¿No hay nada que te quiera? ¿Antonio San Nicolás? ¿Vas a qué quieres decir más? ¿Era como la vince de la boca para papi a cubo? Pasó tu repitando en sala y estará triste, triste. ¿Qué pasa, no? Pasó un día aquí, cosa virtual. No salta a quien ha tu información. Que me dice que saca foto de quien hace cosas aquí. Me tiene que ver con la cabeza. Que esta picada, que esta picada, que esta picada, que esta picada, que esta picada. Habla de pan en sala. Sí. Si, a mañana te estoy grabando un picado, es cuando está viendo virtual, que me dice, whoopi, cámara. ¿Qué pasa? ¿No vamos más? ¿No vamos más? ¿No vamos más, picado? Vámonos mismo mismo. ¿Bueno 1, 2 más, 8 más? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Laya Straff, merecidamente, ¿no? Él hace más huega, pone pichan en arábia con otras cosas, pero también te. Pitektocktey, Pitsmacktey, Pituégatey, ¿qué más te? Juegos, ¿no? Sí, mucho, ¿no? Miami, Inca. Pitsmack. Pitsmack, sí, sí, sí. Miami, Inca, San Nicolás, está llegando aquí, ¿no? Ocho, actividad está comenzando en calle, nuevamente, para Cotamarra. ¿Puedo ir con papi? Sí. El tema es una invitación para todo el año que el año de San Nicolás 2022. Entonces, vamos a anunciar que no se haen a la bicicleta. ¿Qué más te haen a la bicicleta? ¿Qué más te haen a la bicicleta? ¿Qué más te haen a la bicicleta? ¿También? ¿Habas de aquí? Sí, sí. También es a la bicicleta, tú no lo haen a la bicicleta. Muchas gracias, así que nos llega el final de Noti Pit para que haya aquí, deseando un feliz mañana. Guarda, mañana está la llegada de San Nicolás, no está topa. ¿Buen? Láganos misa. ¡Adiós! ¡Adiós!